Marla, ¿cómo le va, doctora? Muy buenas noches. María Tapias y José González la saludan. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, buenas noches, doctora. Bueno, básicamente un momento particular de la humanidad, un momento esencial para la provincia de San Juan, justamente el área donde le toca trabajar a usted y es los futuros profesionales de la salud. ¿Cómo están hoy en día? ¿Cómo están los estudiantes de esta facultad? Bueno, nosotros, gracias por lo de facultad, todavía somos una escuela, pero bueno, pronto vamos a tratar de ser facultad cuando podamos tener otras carreras. Nosotros hemos tomado mesas virtuales desde junio, ya han pasado cuatro turnos de examen y se han recibido más de 40 profesionales de la enfermería, tanto enfermeros universitarios, que es el título intermedio que tenemos, que son los más numerosos, como licenciados en enfermería. Bien, o sea que el área de la escuela de salud ha continuado trabajando más allá de estos impedimentos de ir a estudiar presencialmente. Sí, en realidad la universidad nunca paró, si bien no teníamos actividades presenciales con los alumnos y muchas actividades administrativas presenciales, siempre seguimos trabajando desde la virtualidad. Se dieron las clases de modalidad virtual con esta presencialidad remota que tenemos y también hemos tomado los exámenes, hemos ido avanzando con todas las actividades y ahora estamos prontos a comenzar el segundo semestre para dictado de clases, también en modalidad virtual. Bien, ¿y cuál es la preparación que se le da? ¿Hay algunas especificaciones en esta época de coronavirus, de pandemia, a los mismos estudiantes que se han recibido? ¿Cómo es esta preparación, si se les da en algún momento? Bueno, los profesionales que egresan de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud están muy bien capacitados para hacer frente a estas situaciones. Todos sabemos que hemos aprendido sobre la marcha, porque es una enfermedad nueva, que no conocíamos su evolución, sus tratamientos, es más, se están evaluando también los tratamientos que se pueden ir aplicando a medida que va transcurriendo esta pandemia. Nuestros egresados y nuestras egresadas están capacitados para salir a trabajar el día que rinden su última asignatura. Bien, ¿y ustedes saben ya, me imagino que trabajan también con alguna coordinación con el Ministerio de Salud en estas horas puntualmente, no? ¿Los estudiantes que han ingresado inmediatamente al sistema de salud o hay que esperar un tiempo? No, a medida que, bueno, cuando comenzó la pandemia hablamos con la gente del Ministerio de Salud y nos pusimos a su disposición. Y a medida que han ido necesitando, han ido incorporando a los hospitales, a los centros de salud, a egresados nuestros que acababan de recibirse. No tengo el número exacto, pero son muchos los enfermeros y las enfermeras que han ingresado al sistema público de salud como consecuencia o para ayudar en esta pandemia. Nosotros estamos a disposición. Incluso los alumnos que están en el último año de la carrera, si fuese necesario, también ellos estarían dispuestos a trabajar para, bueno, para ayudar en esta situación tan complicada que estamos viviendo. ¿Qué matrícula tiene el último año, doctora? Podemos hablar del tercer año de la carrera, que es cuando salen con el título intermedio. Ahí tenemos alrededor de 180 estudiantes. Y en el último año, que sería el quinto año, antes de recibirse de licenciado, ahí tenemos 80. Pero tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de estos 80 estudiantes ya están trabajando en el sistema de salud. Y ustedes, ¿cómo ven a los estudiantes justamente que están a punto de recibirse o que se han recibido, que están rindiendo de las últimas materias? ¿Cómo los ven en cuanto a, no solamente la preparación, sino cómo encaran esta posibilidad de tener que enfrentar este virus tan peligroso que ha producido, lógicamente, contagios en los personales de salud? Bueno, acá en la provincia también incluso. Pero, ¿cómo ven justamente ustedes esta disposición y si se les tiene miedo o preocupación con respecto al virus? Y por supuesto que todos estamos preocupados y nos estamos ocupando. Pero ellos tienen una gran vocación. Y cuando se reciben, ellos quieren entrar al otro día a trabajar. Ellos están dispuestos a trabajar. No les importa hacer frente al coronavirus. Ellos tienen una vocación, una valentía realmente muy, muy grande. Bien. Uno escuchó en los últimos días, ¿no?, que uno elige su profesión en un momento que no hay pandemia. Uno elige su profesión en un momento en el que dice, bueno, esta es mi vocación, esto es lo que me gustaría hacer. Y de pronto la pandemia cambió las reglas del juego para todo el mundo. Pero, ¿ustedes han notado que hay algún cambio también? ¿O cómo es trabajar en el medio de ese primer año, no? Que dijo, bueno, voy a estudiar enfermería. Y de pronto la pandemia atravesó el año completo. La verdad que sí. Es muy difícil para todos. Para los estudiantes, para los docentes, para los no docentes también. Porque hemos tenido que aprender de golpe a desenvolvernos en una modalidad que no estábamos acostumbrados. No obstante, los ingresantes de este año tuvieron, si nos ponemos a pensar, tuvieron una sola semana de clases y a la semana siguiente ya empezó la cuarentena. Hemos tratado de acompañarlos lo más posible. Los docentes del primer semestre han hecho una tarea excelente porque los han acompañado, los han aconsejado y han tratado de que ellos logren los objetivos de las asignaturas. Si bien estamos en una situación complicada, ¿por qué? Porque de todas las asignaturas de la carrera hay al menos una asignatura por semestre que necesita prácticas en centros de salud. Y esas prácticas no las han podido hacer. Por eso hemos tratado de, bueno, de contenerlos y que no se desanimen porque esas prácticas las vamos a poder hacer. ¿Cuándo? Hoy no les podemos decir. Pero cuando nosotros tengamos el visto bueno ya para poder realizar las prácticas en los hospitales, ahí se van a recuperar. Mientras tanto, estamos ahora organizando todo para que el segundo semestre los reciba con el mismo entusiasmo que ellos empezaron su carrera a principio de año. Recién justamente contaba que habían tenido diálogo con el Ministerio de Salud de la provincia, que ustedes se pusieron a disposición. Desde Salud, ¿les pidieron algo en particular para preparar a estos nuevos profesionales de la salud? ¿Cuál fue esa comunicación que ustedes tuvieron con ellos? Bueno, nosotros, lo que nos pidieron en realidad fue la lista de los alumnos que estaban recién recibidos y que todavía no tenían sus certificaciones definitivas. Ustedes saben que cuando se reciben se les da un certificado analítico provisorio y luego van todos los papeles a Buenos Aires y de allá vuelve el certificado analítico definitivo y el título. Entonces, con ese certificado provisorio les han dado una matrícula provisoria para que ellos puedan ya empezar a trabajar. Y por supuesto que en el hospital y en los centros de salud donde hayan ingresado, se les ha dado todas las directivas para que ellos puedan desarrollarse. Con orgullo podemos decir que quienes están a cargo del COVID en el hospital Rawson son docentes nuestros, docentes que dan clases en la escuela y también muchos egresados nuestros están trabajando ahí. Así que realmente queremos hacer un reconocimiento por la valentía y la vocación de todo este grupo. Bien. ¿Y cuál es su opinión, teniendo en cuenta, como decía, que tiene docentes que están en el área del hospital Rawson a cargo de esta área COVID? ¿Cómo ve usted al sistema de salud de la provincia? Y ya en una pregunta más amplia, a nivel nacional, teniendo en cuenta que hay lugares donde el sistema empieza a colapsar, principalmente en las terapias intensivas. Ese es un problema que nos vamos a enfrentar. Si bien la cuarentena está tan larga que tanto critican, nos ha dado tiempo para ir preparando el sistema de salud. Por ahí lo que puede ser difícil, podemos tener las camas, pero por ahí a lo mejor falten terapistas o a lo mejor falten enfermeros porque se necesitan muchos años para formar este recurso humano. Yo realmente tengo una mirada muy positiva y tengo la convicción de que se van a hacer las cosas para que esto resulte de la mejor manera posible. Nosotros proponemos, nosotros podemos organizar, pero también tenemos que ver que por ahí la gente no toma los recaudos necesarios para poder contener esta epidemia. Nosotros estábamos muy bien en San Juan y en una semana pasamos a tener 300 casos. Entonces, no solamente es el sistema de salud, yo creo que es toda la población la que tiene que actuar y tomar conciencia de que si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. Y cuando llegamos al hospital es porque ya estamos contagiados y con nuestra salud bastante comprometida. Yo creo que se están haciendo las cosas muy bien en San Juan, por supuesto que se van a cometer errores porque estamos aprendiendo todo, pero roguemos que se puedan hacer las cosas lo mejor posible. Bien. Bien. Doctora, usted también ha pertenecido al sistema de salud. ¿Qué le podemos decir hoy a estos chicos de sexto año o del último año del secundario que tienen que pensar en su futuro y ver esta situación? Obviamente, como le decíamos, al comienzo uno dice, yo no me preparé para una pandemia, para trabajar. Pero ¿qué le podemos decir entonces a esos chicos que tienen que definir hoy su futuro? Porque en breve nada más tendrán que ver cómo van a trabajar estas inscripciones, esta elección de carrera. ¿Qué le decimos a ellos? A los futuros alumnos de la escuela les decimos, bueno, que para estudiar enfermería se necesita una gran vocación y una gran entrega al prójimo. Que no se desesperen, vamos a organizar todo para que puedan realizar sus inscripciones, para que podamos hacer el curso de ingreso, probablemente lo tengamos que hacer en modalidad virtual, y veamos el año que viene qué nos ofrece en cuanto a la situación epidemiológica para que podamos empezar las clases con ellos. Pero que, sobre todo, lo que necesitan es una gran vocación de servicio. Muy bien. Bien, doctora. Bueno, muchas gracias por su tiempo y, bueno, por contarnos cómo está trabajando hoy la facultad, insisto en esto, perdón, la escuela, insisto en decir que es clave para lo que sería la humanidad en sí, porque coronavirus está hoy, pero no sabemos qué viene mañana, es una ciencia viva constantemente. Sí, por supuesto. Vamos día a día, trabajemos para salir adelante y para seguir con esto tan noble que es la educación. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bien. Bueno, José, ahí entonces escuchamos el testimonio de la doctora Naranjo, quien está a cargo hoy de la Escuela de Salud de la Universidad Nacional de San Juan. 40 egresados en época de pandemia, ¿sí? Desde marzo a la actualidad, 40 egresados que ya están trabajando en el sistema.